Como asomaba cuando estaba en la Roma, eh, Aquilani Primer aviso ahí de Esteban Jovetic, el máximo goleador Estuve bien andando, pero ese tipo de pelotas, Jovetic Hay una acérrima rivalidad entre los dos clubes Los hinchas quieren que se vaya, pero no a la Juve, eh Bueno, no quieren que se vaya, pero de irse a algún sitio Así que ahora ya Borja Valero sabe lo que se cuecen En esos duelos de máxima rivalidad entre Juventus y Fiorentina Buen control ahí de Esteban Jovetic Pizarro, Aquilani Abriendo ahí ese balón para Manuel Toca para Jovetic, Aquilani, en el pase, Borja Valero Andanovic había fuera de juego Pero otra vez, triangulación de la Fiore cerca del área Tocando mucho, tocando mucho y tocando todos Eso es muy importante, lógicamente Valero con Aquilani Apertura ahí para Manuel Pascual Uno de los mejores laterales izquierdos a la hora de subir al ataque en toda la serie Aquilani Deja para Liagic Sigue encerrado el Inter, esperando las acometidas de la Fiore Valero Con Aquilani, tenía a su lado a Pascual Hay un poquito de overbooking en esa zona Mucho tráfico Pizarro Tenía muchas ganas de ver a Kovacic, pero me parece que como el partido sea así, lo vamos a ver poco De momento apenas la ha tocado Kovacic Ahí va Aquilani, se quería meter hasta la cocina a la Fiore Alberto Aquilani Abre la pelota para Cuarado Para la Fiore Visitar el estadio Del líder de la Juve, ese Juventus Stadium Fútbol muy distintas Juego combinativo, el fútbol de toque Fútbol de apoyos De la Fiorentina Frente al Fútbol más Como Jovetich Participa mucho de la circulación de la pelota Y eso a la defensa del Inter le va a hacer mucho daño Es una buena fórmula para que Ni Ranocchia ni Juan Jesús Posición para Alberto Aquilani Once minutos y medio ya de partido En el penúltimo De Liagic Jovetich Aquilani Descarga perfectamente Para Manuel Pascual Levanta la cabeza Haciendo Pascual Jovetich Liagic Gol De la Fiorentina La posesión estaba siendo de manera abrumadora Como ya decíamos Para el conjunto Viola Aquilani Disparo Tropiza la pelota Ahí en Ranocchia Rebote Ahí para Con el intento de agresión De Rossi Sobre el Balcánico Cuidado ahí con el balón en la frontal De Liagic Boca Valero Buena de juego Y Milan Ambos tienen 44 Por los 43 De los de Lazzurri Están solos Ahí para recuperar Los jugadores de la Fiore Con Aquilani La pelota ya es de Pizarro Desde luego para el Inter Tiene que ser muy difícil Al guardameta Viola Pizarro Pascual De la Fiore El serbio Que bien ha salido cuadrado Para Aquilani Minuto 32 De la primera parte Apareció Zanetti Cuidado que roba la Fiore Giovetich dispara Golazo Impresionante De Esteban Bueno Un misil De Giovetich 2-0 El Inter La alegría de los seguidores Viola Por este 2-0 De su equipo Al Inter Aquilani Se está Gustando Y se está divirtiendo Se nota desde luego La Fiorentina En este choque Frente a uno de los Más grandes de Italia Ahí para Giovetich Jugaba Aquilani Tomovic Valero en el disparo Desviado Así se le marchó Al final De un fantástico jugador Como es Giovetich Un superclase Un crack Bueno el Inter está De verdad que O mejora un poquito Tiene que cambiar rápidamente El partido Porque el Inter Madre mía Giovetich Deja pasar a Aquilani Otra vez a Gandanovic Es que Porque somos La casa del fútbol Pizarro 2-0 Rozando el ridículo La verdad Sinceramente El partido Lo está haciendo El Inter Pascual con Aquilani Descarga el Internacional A Churro Ahora hay Jugando la Fiore Es el La filosofía De este equipo De Montela Y hace algunas temporadas Con el Ahora Técnico de la Churra Claudio César De Plantel Y La Fiore También Practicaba un fútbol De alta escuela Pero ahora Ha conseguido reunir Vinceso Montela A una playa Pizarro Inter Milan, bien y realmente hecho por aquí, una hermosa pasión de juego, una vez más, un poco de bloque contra Kozmanovic. Jovetich. Cuánta Sissoko parece, ¿no? Pero Sissoko ahora va a disputar estos últimos 20 minutos, algo más con lo que les cuente. Se marcha sin ningún problema de Riqui, sigue Lijic, Aquilani descargando ahí para... Es Enrique Álvarez, un futbolista por su biotipo, que salvando las distancias podría recordar un poquito a Javier Pastore. Ahora escuchamos esos olés sarcásticos del aficionado, lo toca Nena Tomovic, Lijic, Aquilani de tacón, quería devolverle a Lijic. Luego se hizo un auténtico lío, nada Tomo, por todas partes ofreciéndose, tocando, llegando, centrando. Lo tienen prácticamente seguro, y ojo a esta selección. Eso ya es trabajo extra, ¿eh, Julio? Eso ya, siempre hay partidos que ver, porque esto nos come la... Tiene su parte de culpa el partidazo que ha hecho la Fiorentina, ¿eh? El Inter no ha defendido nada bien, pero es que la Fiore desde el minuto uno ha salido con una determinación a hacer... Jaime Valdés. Sí, sí. La elección del jugador, de tipo de jugador, en qué tipo de sitio, de zona, todo eso, ¿no? El Bologna también lo vemos. Algo está cambiando en el fútbol italiano. Y eso... ...de Borja ya antes de que acabe el partido. Ahora que esto ya está resuelto. Y también, hay que decirlo, que ha bajado ya el nivel de la Fiorentina, lógico, con 4-0. Tiene unos conceptos futbolísticos bastante similares a los del Villarreal, en cuanto a trato de balón... Gracias.